Bienvenidos como cada semana a tu informativo semanal de noticias católicas Magnífica TV dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la iglesia. Hoy es miércoles 13 de abril de 2022 y estos son nuestros titulares. El Papa ha presidido la Santa Misa del Domingo de Ramos, celebrada en la Plaza de San Pedro, por primera vez después de la epidemia del COVID-19. Un arzobispo alemán ha pedido la convocatoria de un concilio para decidir sobre la ordenación sacerdotal de mujeres. El responsable de la pastoral mundial con los homosexuales pide a los cardenales disidentes que sean fieles a la enseñanza de la iglesia. El número de luteranos alemanes que se dieron de baja en su iglesia es de casi medio millón, teniendo en cuenta los bautizos disminuyen en 280 mil personas en un año. El Santo Padre ha presidido la celebración eucarística del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. Debido a la epidemia del COVID, llevaba dos años sin celebrarse allí. Ante una multitud que llenaba la Plaza de San Pedro, hasta el obelisco situado en el centro, el Papa presidió la Santa Misa del Domingo de Ramos. Debido a sus dificultades para caminar, no participó en la procesión inicial. La humilidad del Papa estuvo dedicada a meditar sobre el perdón que Dios nos da. Dios no se cansa de perdonar, dijo el Papa. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón a Dios. Cristo se comporta como nuestro abogado, añadió el Santo Padre, exhortando a todos a recibir ese perdón porque Dios puede perdonar todo pecado. Después tuvo palabras para recordar a las víctimas de la guerra, aunque no mencionó expresamente a Ucrania. También a los ancianos abandonados y en los soldados enviados a matar. En todos ellos, dijo el Papa, Cristo está presente, sufriendo. Con Dios siempre se puede volver a vivir, concluyó su humilidad el Papa, invitando a mirar hacia la Pascua y renovando las palabras del Señor. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A las doce, el Papa rezó el Ángelus desde el Palacio Apostólico. Volvió a pedir que cesara la guerra en Ucrania, a la vez que condenaba las matanzas, violaciones y todos los sufrimientos que padecía la población de ese país. El arzobispo de Bamberg, en Alemania, ha pedido la convocatoria de un concilio para que se estudie la ordenación sacerdotal de mujeres. El arzobispo de Bamberg, Alemania, Ludwig Sik, ha propuesto que se celebre un concilio ecuménico para abordar la cuestión de la ordenación sacerdotal de las mujeres. Esta es una cuestión para la Iglesia Universal, dijo Sik en una entrevista en televisión. El prelado alemán indicó que esta cuestión debe discutirse también con las iglesias hermanas, como la ortodoxa. Hay que reunirse y discutirlo juntos. Esto no se puede hacer solo. El mismo es partidario de estos debates. Tienen que abordarse. Al mismo tiempo, el arzobispo dijo que se sentía bien cuando estaba en el altar junto con una asistente pastoral. Para mí, hacer algo juntos, también en el ámbito del culto, es enriquecedor. El responsable de Courage, la pastoral católica para los homosexuales, ha pedido a dos obispos disidentes que sean fieles a la enseñanza de la Iglesia. En febrero, el cardenal Holrich, jesuita, arzobispo de Luxemburgo, dijo en una entrevista que la enseñanza de la Iglesia, afirmando que el sexo homosexual es pecaminoso, estaba equivocada, argumentando que el fundamento sociológico-científico de esta enseñanza ya no es correcto. Más recientemente, en una entrevista publicada el 31 de marzo, el cardenal alemán Reinhard Marx, hablando sobre estos mismos temas, dijo que el catecismo de la Iglesia católica no está escrito en piedra y que también se permite dudar de lo que dice. Días después, el cardenal Pell pedía a Doctrina de la Fe que reprendiese a Holrich y a Batsy por sus declaraciones sobre moral sexual. No podemos tener una versión especial australiana o alemana de los Diez Mandamientos. Ahora ha sido el padre Philip Bochansky, director ejecutivo de Courage International, un apostolado católico para homosexuales que buscan vivir fieles a la Iglesia. En una carta abierta ha pedido a los dos cardenales que sean fieles a sus juramentos y transmisores de las enseñanzas de la Iglesia. Cuando cada uno de nosotros se preparaba para la ordenación, como todos nuestros hermanos diáconos, presbíteros y obispos, hicimos una profesión de fe pública y juramos un juramento de fidelidad, eminencias. Le ruego que sean fieles a su juramento, les dice en su carta. Violar su juramento sobre esta enseñanza haría un gran daño a las mismas personas a las que sinceramente quieres ayudar. Pretender que esta enseñanza definitiva puede cambiar sus citas falsas esperanzas y los dejará sintiéndose más ignorados y resentidos cada vez que la Iglesia lo reafirma fielmente. Violar su juramento también heriría a nuestros hermanos y hermanas que se esfuerzan por vivir castamente en armonía con las enseñanzas de la Iglesia. Cuando les escuchan sugerir que tales compromisos son innecesarios, se sienten ignorados y faltados al respeto por las mismas personas cuyo amor y cuidado buscan más. Ustedes están en el lugar de esos apóstoles y han asumido la gran responsabilidad de asesorar de cerca al sucesor de San Pedro. Su disidencia pública de las enseñanzas de la Iglesia solo puede crear confusión y división entre los fieles y ser un escándalo para el mundo. Los luteranos alemanes han sufrido un importante retroceso. Entre muertes y apostasías, en 2021 dejaron la Iglesia casi medio millón de personas. La Iglesia luterana alemana ha caído por debajo de los 20 millones de seguidores por primera vez en la historia. Según las cifras oficiales, 19,7 millones de personas pertenecían a una de las 20 iglesias miembros de la Federación Luterana a finales de 2021, 23,7% de la población. Esto supone una bajada de medio millón de personas respecto al año anterior cuando había 20,2 millones de miembros. Este año ya se había perdido otro medio millón de fieles, pues en 2019 los luteranos alemanes eran 20,7 millones. La pérdida de 500.000 feligreses al año se debe, en parte, a los muertos por el COVID, pero sobre todo a la gran cantidad de apostasías. Esa pérdida sería mayor si no se tuvieran en cuenta los 115.000 bautizados anuales. Hay que tener en cuenta que los luteranos alemanes aceptan todo lo que los disidentes católicos reclaman, desde el ejercicio de la homosexualidad al sacerdocio femenino. Sin embargo, año tras año, las apostasías en esa iglesia marcan nuevos récords. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la acusación de que quienes se oponen al Papa se oponen al concilio Vaticano II. Hace unas semanas, el 25 y el 26 de marzo, ha tenido lugar una reunión en la Universidad Loyola de Chicago, una reunión, un encuentro entre obispos y teólogos para tratar del tema de la oposición al concilio Vaticano II. En esa reunión han participado, entre otros, los cardenales Cupic y Tobin de Estados Unidos, también el cardenal Maradiaga de Honduras y algunos arzobispos, por ejemplo, el arzobispo de San Juan de Puerto Rico. En esa reunión se ha dicho que, o el objetivo de la reunión, era decir que el que se opone al Papa Francisco se está oponiendo al concilio Vaticano II. La oposición al Papa, que se ha apuntado directamente hacia los que quieren la misa tradicional, es una oposición al concilio Vaticano II. Bueno, eso ha sido lo que se ha dicho, pero en el aire quedan algunas otras acusaciones, no solamente hacia los tradicionalistas, sino en general hacia lo que se ha denominado la oposición al Papa. Así no sería que el que se opone al concilio se opone al Papa, sino que por el contrario sería el que se opone al Papa se opone al concilio. ¿Quién forma parte de la oposición al Papa? Esta es una pregunta necesaria. Si el que se opone al Papa está en contra del concilio, ¿quién es la oposición al Papa? Vamos a ver algunos asuntos decisivos, importantes, que están en el centro del debate. Por ejemplo, la cuestión de la aceptación de las prácticas homosexuales. La Congregación para la Doctrina de la Fe, con el permiso explícito del Papa, publicó un documento diciendo que no había que bendecir las uniones homosexuales. La Congregación del Clero, con el permiso explícito del Papa, publicó un documento diciendo que no deberían de ser admitidos al sacerdocio los homosexuales que tuvieran una práctica homosexual de forma reiterada o habitual, al menos que tenían que haberla dejado años antes de llegar al sacerdocio. Bueno, ambas cosas fueron aprobadas explícitamente por el Papa. La Comisión Pontificia para el Diálogo Ecuménico para la Unidad de los Cristianos, que preside el Alcock, publicó un documento diciendo que no había que admitir a los protestantes de forma habitual a la Sagrada Comunión, porque eso en realidad era una ofensa a Nuestro Señor presente en la Eucaristía e iba en contra del Diálogo Ecuménico. Ese documento también fue aprobado explícitamente por el Papa. ¿Es que acaso todas estas personas forman parte de la oposición al Papa? No solo los que han elaborado esos documentos de la Curia Vaticana que han sido nombrados por el Papa para esos cargos, por este Papa, sino que hasta incluso el propio Papa que ha aprobado los documentos, ¿estaría el Papa en contra del Papa? Cuando se habla del sínodo alemán, del camino sinodal alemán, se está diciendo lo que ellos promueven, no que está inventando nada. El sacerdocio de la mujer, por supuesto la aceptación de las prácticas homosexuales, la comunión de los protestantes, el sacerdocio, los sacerdotes casados y todas estas cosas que son los elementos más significativos del llamado sínodo alemán. Bueno, pero ¿es que acaso los obispos alemanes que están en contra de esto, porque hay un pequeño sector que está en contra dentro de Alemania, ¿es que acaso el episcopado polaco en pleno que ha mandado una carta al episcopado alemán diciendo que lo que están haciendo va en contra de la unidad de la Iglesia? ¿Es que acaso el episcopado en los países bálticos que han mandado también una carta muy parecida a la que han enviado los obispos polacos diciendo que esto es peligroso para la unidad de la Iglesia? ¿Todos ellos que no aceptan y todos los demás en el mundo, que no aceptan el camino sinodal alemán lo que quieren promover, ¿todos ellos están en contra del Papa? Más aún, el Papa ha hablado varias veces que está en contra del sacerdocio femenino y ha hablado varias veces de que está en contra de la ideología de género que promueve el camino sinodal alemán. ¿Es que si el camino sinodal alemán forma parte de lo que el Papa supuestamente querría, estamos ante un hecho que dice que el Papa está en contra del Papa? Todo esto es simplemente absurdo. Pero hay más todavía, hay mucho más. Cuando se dice que se está en contra del concilio Vaticano II, ¿qué se quiere decir con eso? Porque ya después del concilio surgió el concepto del espíritu del concilio. Un concepto no escrito porque era un espíritu del concilio. Ese espíritu del concilio decía que había que interpretar lo que sí está escrito en el concilio, había que interpretarlo con una hermenéutica de ruptura con lo anterior, la palabra de Dios y la tradición. Pero como no está escrito, era una cosa ambigua que sirvió para justificarlo absolutamente todo, cualquier tipo de abuso en la liturgia, cualquier tipo de abuso en el dogma e incluso en la moral. En nombre del espíritu del concilio, que nadie sabía quién era porque no está escrito y que era una cosa ambigua, se han hecho en estos años todo tipo de tropelías. ¿Es que acaso el que no está de acuerdo con ese ambiguo espíritu del concilio está en contra del concilio? ¿El que está a favor de la interpretación del concilio Vaticano II con una hermenéutica de continuidad con la palabra y la tradición es enemigo del concilio y es enemigo del Papa Francisco? Que en ese caso, San Juan Pablo II era enemigo del concilio y del Papa Francisco, Benedicto XVI es enemigo del concilio y del Papa Francisco y millones y millones, muchísimos millones de laicos católicos, incluidos también dentro de ese grupo numerosísimo de sacerdotes católicos y de obispos católicos, estarían en contra del concilio Vaticano II y del Papa Francisco. ¿En qué consiste la oposición al Papa Francisco? ¿En qué consiste? Si uno lee lo que el Papa Francisco escribe o lo que dice y está de acuerdo con eso, resulta que al aceptar lo que el Papa enseña y lo que dice enseña escrito o permite que se escriba como los documentos citados o lo que dice en sus discursos. Al aceptar eso, ¿estoy en contra o a favor del Papa Francisco? Lo que se está haciendo es elaborar, reelaborar el famoso espíritu del concilio con otro nombre para que ser llamado el espíritu de Francisco. No digo que ese sea el objetivo de esta reunión que ha tenido lugar en Estados Unidos, pero ciertamente puede prestarse a eso. Y según esta teoría, incluso el Papa Francisco con sus palabras y con sus escritos suyos personales o publicados con su permiso, incluso el Papa Francisco estaría en contra del espíritu del Papa Francisco. Con lo cual, si yo acepto lo que el Papa enseña, resulta que siendo fiel al Papa puede ser contrario a lo que el Papa desearía. Porque según ellos, el Papa que está criticado con aquella carta que escribió a la Iglesia Católica Alemana, el Papa que ha criticado los excesos de ese camino sinodal, eso en realidad no sería lo que el Papa de verdad quiere. Según estos del espíritu del Papa Francisco, que es el equivalente al espíritu del concilio, que sirve para hacer lo que cada uno quiera, según estos, el Papa dice no a una cosa, pero en realidad dice sí. Él dice no, lo escribe y lo dice, pero en realidad en su corazón y en su espíritu, que ellos y sólo ellos son capaces de interpretar, en realidad él sí que estaría a favor del sacerdocio femenino, a favor de la homosexualidad practicada, a favor de la comunión de los protestantes, a favor de todo, de todo lo que el sínodo alemán promueve. Esta es la conclusión a la que se puede llegar. No, lo que enseña el Papa por escrito, lo que permite que se enseñe con los dicasterios formados por personas que él ha nombrado, lo que él dice en sus discursos, eso en realidad no refleja al Papa Francisco. Lo que refleja al Papa Francisco es el evanescente y ambiguo espíritu del Papa Francisco, como era evanescente y ambiguo, el espíritu del concilio que sirvió para que cada uno hiciera lo que quisiera. Y si yo estoy a favor de una interpretación, de una hermenéutica del concilio Vaticano II en continuidad con la palabra y con la tradición, soy enemigo del concilio y enemigo del Papa Francisco que en cambio dice y enseña lo mismo que han enseñado en lo esencial que han enseñado en sus predecesores. Esta es una situación insoportable que no resiste la lógica. O esto se aclara. Se termina de una vez con esta historia de la oposición al Papa Francisco, o mejor dicho, se aclara de una vez quién es la oposición al Papa Francisco. Dígame usted, si formo parte de la oposición al Papa Francisco porque acepto sus mensajes pero no acepto un espíritu del Papa Francisco que no sé lo que es. Soy enemigo del Papa Francisco porque acepto lo que él dice, lo que él enseña, lo que enseña el Vaticano. La curia vaticana actual, no solamente lo que ha enseñado el Vaticano II, soy enemigo del Papa Francisco porque aceptando todo eso resulta que no acepto un espíritu del Papa Francisco que no sé en qué consiste pero que según estos o algunos de estos, según ellos, es lo que pretende el concilio, el sínodo alemán. Si no estoy de acuerdo con el sínodo alemán, soy enemigo del Papa Francisco, enemigo del espíritu del Papa Francisco, aunque esté de acuerdo con el Papa Francisco y soy enemigo del concilio Vaticano II. Esto es una esquizofrenia. Esto es una locura. Hemos cruzado la raya del sentido común y de la lógica. Es necesario que esto se aclare porque la confusión es inmensa. Estoy con el concilio interpretado en continuidad y no en ruptura con la palabra de Dios y con la tradición de la iglesia. Si esto representa estar en contra del Papa Francisco y del concilio Vaticano II, me parece que somos muchísimos, muchísimos, muchísimos millones los católicos, incluidos cardenales de la curia vaticana, episcopados enteros, obispos, sacerdotes y laicos. Somos muchísimos millones de católicos los que estaríamos en contra del concilio, en contra del propio Papa. Estoy en contra del Papa porque acepto lo que el Papa enseña, pero no acepto lo que supuestamente, según algunos, el Papa quiere. Esto es una esquizofrenia. Así realmente es muy difícil seguir. Pidamos al Señor que nos ayude a mantener sana la razón y la cordura y que se haga luz en esta iglesia tan confusa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y feliz Semana Santa. Recuerda que cada miércoles sacamos un nuevo video con las noticias más relevantes de la iglesia, pero si quieres estar al tanto de lo que va sucediendo día con día, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias, www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!